Buenas tardes, toda la comunidad latina de Glacier Park está espantada porque un grupo de pandilleros se ha dado a la tarea de repartir balas como que si fuesen dulces. Solo ayer provocaron tres tiroteos. Un niño de 13 años resultó herido en esta serie de tiroteos. De acuerdo a los vecinos, el menor se encontraba a la entrada del estacionamiento de esta vivienda ubicada en el bloque 3300 y la calle Drew, cuando dos sujetos pasaron en un vehículo gritando su afiliación a una pandilla y comenzaron a disparar. Hasta que mi niña escuchó los balazos y yo no me di cuenta hasta que ella miraba a las personas que empezaron a salir. Yo le dije, ay esos son balazos, dije a mi niña o a mi hermano, solo así. Y después salimos a ver y de ver, ay si ahí está la policía. 15 minutos después, a una milla en la calle Cazador se reportó un nuevo tiroteo. Tres minutos más tarde, los vecinos de la calle Division y Avenida 33 vivieron momentos de pánico al escuchar disparos, pero afortunadamente nadie resultó herido. No me siento muy segura, pero este, porque por cualquier cosa que pueda pasar un inocente sale herido, y pues uno no sabe. Se me preocupa pues por los niños, más bien por los niños porque ellos están chiquitos. En los alrededores donde ocurrió el primer tiroteo hay símbolos de pandillas y las autoridades tratan de establecer si estos hechos están vinculados. Las autoridades han logrado detener a dos sospechosos, pero la investigación de estos tiroteos continúa abierta. Desde Glacial Park, Carlos Vázquez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.